Clínica Pino, al servicio de la comunidad orense, con los mejores profesionales que garantizan su cirugía. Contamos con máquina de anestesia de última generación, eco 3D, dos quirófanos totalmente equipados, habitaciones con aire acondicionado, TV y camas eléctricas. Realizamos cirugías, las paroscópicas, cesáreas y partos normales. Contamos con incubadora, sala de parto, farmacia, servicio de ambulancia y emergencia las 24 horas del día. Unícanos en Machala, calle Vela 1119, entre Boyacá y Pasaje. Teléfonos 291-554, celular 098-590-83. Clínica Pino, bajo la dirección del doctor Moisés Pino González. Gineco Obstetra, especializado en cirugías laparoscópicas. No pongas en riesgo lo más preciado que es la vida. Clínica Pino, con atención personalizada, profesional y tecnología de punta. Te esperamos. Música